... Ya no hay nada, que interés va a haber allá, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo toda esa... Y bueno, el mismo... Tenemos la traza que se dibuja en el mapa de 1912 que les mostré de la Comunicación de la Antioquia Exploradora. Y en tonos grises tenemos la traza actual. Podemos ver cómo hasta en el mismo centro se han abierto la avenida, se han abierto las calles, pasajes, accesos, y rompieron toda esta estructura que antes había. Bueno, en algunos lados... En algunos lados rompieron, pero en algunos lados simplemente se desabastaron. ¿No? Bueno, vemos grandes áreas que ya estaban definidas. Y los que se salieron a las cuales simplemente se les fueron agregando nuevas ramías. Pero en otros casos, claro que hubo rompimientos. Aquí está el gran amante, por ejemplo, de todo lo que ha rompido. Antes nadie se imaginaba que había casos por esta zona, pero hoy en día están construidos. A lo que voy con esto es que... Tengamos en cuenta que si hay una época que cambió las ciudades de una manera importante, es la época contemporánea. Y bueno, con esto, pues yo me voy decidiendo los contenidos de este curso. Yo espero que sigamos con el contacto. Les agradezco mucho toda la atención que ustedes tuvieron en este curso. Y les pongo, por ejemplo, a su información en mi correo electrónico. Y también les recomiendo mucho un blog con el cual yo he estado incluyendo investigaciones historias. Sobre Jalapa y su reacción, aquí está. Son canales por los cuales podemos seguirlos comunicando. Yo aquí, bueno, por aquí acaba este curso, por aquí se termina estas cosas. Pero si ustedes tienen alguna duda, alguna referencia, alguna situación, podemos ponernos en contacto con este servicio. Facebook no lo uso para difundir estas cosas. Facebook no lo uso para difundir tonterías. Y noticias. Pero, ¿cómo se llama? Este blog y en este correo, ahí sí me pongo ese video y ahí sí me ponemos. Hace las cosas como se ve, ¿no? Entonces, pues... Bueno, preguntas, dudas. ¿Habes ahora un callo para siempre? Bueno, vamos por parte. La Cruz de la Misión obedece también a la cuestión de las obras por el automóvil. La Cruz de la Misión fue construida por su cita. De eso por eso se llama Cruz de la Misión. Los jesuitas durante los 20 y los 30 llevaban misiones de evangelización. Los jesuitas. Que, por lo regular, la Cruz de la Misión fue una iglesia que se construyó más o menos en 1920. Capilla. Una capilla, hecha en 1920, pero que se derrumbó en 1940. Y es un caso bien interesante porque una iglesia que no ha tenido la presencia histórica ni tanto a raíz de la religión. Un interés por la Cruz de la Misión, por la Cruz de la Misión, por la Cruz de la Misión. Y es una capillita que solo estuvo... No tiene más. No es de la colonia, no es... Es una estructura bien moderna, que se levantó en los 20 y se derrumbó. Y se derrumbó precisamente... para hacer el asunto de la misión a la parte del sacramento de la misma donde está el mercado que hoy en día conocemos como la zona ¿no? ¿Cuando hizo la colonia de Maestro, la zona de Soe eso era un área verde? Era un área verde porque había un terreno rural era una bacteria pero la iglesia de la crisis de la misión solamente duró 20 años pero su impacto ha sido muy fuerte pero yo creo que ese impacto también va ligado a que la vemos en muchas fotografías antiguas y sobre todo coronando la, ¿cómo se llama? la venida revolución y que ha conservado el nombre porque incluso hace una crucecita está ahí en la solidaridad es muy nueva pero habla de esa memoria que se tiene todavía lo de la parte sur y la parte norte eso es bien interesante porque ojo aquí hay que tener en cuenta un factor económico bien importante en esta zona sur en esta zona sur lo que va a ver lo que va a impedir mucho el crecimiento de la ciudad es el café eso es bien importante en la parte sur toda esta zona de los que miran esta pata de los que cual toda esta zona todavía van a tener muchas cifras de café y esas cifras de café van a ser muy productivas hasta todavía los años de fe o sea y en función de eso no se siga también los campesinos que están peligrosamente los cultivos de café también más que la vida del mismo café impiden o no entra en este mercado el circulativo de tierra o no entra en este porque el terreno todavía les genera vivientes cosas que no ocurren en esta parte norte porque en esta parte norte sobre todo en esta que es la que empieza a hacer primero tenemos más que nada por tres en este mercado sembradillo de maris pero bueno y hay de todo el chiste es que ahora tenemos que identificar tenemos que hacer más estudios por ejemplo les decía yo que esta parte esta parte que vemos esta aquí yo la decía ya lo decía Rafael todo esta parte era el estilo que se habían dado a Rafael es interesante porque el equido se los brindaron en una zona donde no era su municipio se los brindaron en una zona de Jalapa y por ejemplo gracias a un estudio que hizo un excededor de la madre que habla del proceso agrario de esta zona nos enteramos con un poquito de pesado pero bueno esto es así que todo esto estaba catalogado como tierra temporal de primera calidad es decir eran tierra que tú sembrabas lo que quisieras iba a dar pues no lo que quisieras porque papaya es muy alto para que abrace papaya tropicales no pero maíz y todas esas cuestiones sí que se podían dar café sí que se podían dar en el alimento lo que nos enteramos ya después de todo esto es que pues los campesinos de los campesinos recibieron mejor que necesitaban más vender otros cosas que la cosecha pero todo esto todo todo esto ya salió entre el concreto de el renato todo esto era tierra de primera calidad incluido el 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 entonces son cositas que en su momento no en su momento en su momento en su momento véndelo véndelo ahora esto nos falta conocer todos los estos que yo digo que esta época trae mucho 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 muchísimo y tenemos la oportunidad de conocer más porque muchas de las personas han presenciado estos estos cambios sí que eso es la cosa importante pero sí básicamente el el sur casi no crece porque hay una negativa de los campesinos por el circuito de la que sigue siendo algo bien ahora también del lado norte otro factor que nos ayuda a entender por qué el lado norte crece más es el traslado de la estación y el establecimiento de la carretera cuando se hace la carretera traslada desaparece ahí el tren del dioselo o es después el tren del dioselo ya había desaparecido antes hay que decirlo también el ferrocarril jalapate no estaba dentro de esta zona su terminal estaba la calle ayuntamiento esta es la calle ayuntamiento es el punto de albán y donde se 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 para antes de los 50 ya funcionaba como autovía es decir era un vehículo de motor adígen muy similar al de una camioneta al de un vehículo y se arrastraban los balones pero también este ferrocarril fue perdiendo auges fue perdiendo presencia por la incorporación del automóvil porque hay que decir que la ruta salapa cuando se se ya estaba siendo muy ocupada por las líneas de marea oro el que ya iban venía por la carretera entre el carajo y la pinta entonces ahí eso fue dejando abandonando un poquito el transporte por el entonces la carretera actual no era el espacio del avión ahí vamos para llegar a el otro ahí vamos ahí vamos la la actual autopista la actual autopista Budevard cuando hicieron la cuatro carrera le llamaban autopista ahora ya es Budevard para darme una idea más urbana y ya no más de carretera esta si va siguiendo en buena medida el tramo del cerro carlí jalapate si lo va pero vamos también esa es otra historia aparte yo les puedo contar que en esa zona concluyeron es que es una historia porque en esa zona concluyeron tres días en su momento en un camino el camino real entre jalapate potece si me recuerdan cuando les hablé de un camino nuevo que se hizo para comunicar directamente a Jalapa potece pues ese camino pasaba por aquí luego el perrocarril se va a hacer para agilizar esa vía entonces se hace ahí y sobre esa se va a construir esa vía ese bulevar responde a estas necesidades de comunicación de hace muchos años ya hace 200 años parte de este camino no podemos recorrer en esta zona el interoceánico iba en esta parte ahí si ya hay diferencia aquí va arriba pero en su momento en esta parte de los animales ahí estaba el carácter donde estaba el camino donde estaba en el interoceánico acá ahí se habla de que es un espacio donde la con se sobrepuso de una forma bien interoceánica es otro donde está ayuntamiento aquí y esta agente pero ojo el edificio de la terminal de esta ferrocarril ya no se no hay forma de saber cómo hay porque muchos dicen el edificio de la ACP no el edificio del Cilicato no el edificio de la ACP y donde está aquí la calle ¿no? pero ¿qué está aquí aquí debería estar aquí hoy en día hay una para los autobuses pero nada así perdón ahí todavía hubo un arco perfecto que era la entrada ¿no? la entrada porque no había no había situación para estar y lo del archivo del estado de Veracruz pues el archivo era una bodega sigue siendo sigue siendo bueno de papeles pero ahí está ahí está la al inicio fue particular luego ya fueron cambiando los dueños una parte también fue el gobierno del estado y la bodega tuvo muchos frutos pero esta bodega no se puede explicar la posición de esa bodega no se puede explicar sino por su cercanía a este centro de Veracruz de la ciudad y cómo si no con el perro carrer se van a sentar las semillas bueno también eso nos permite explicar mucho por qué hay muchas casas de estilo moderno de estilo de tipo Y bueno, ¿qué más? Acá. Pues ahí los cambios tienen que ver con la nueva discusión de la, es que esta es la cosa, ¿no?, que cuando se va en este proceso de carrilero y se hace todo el estudio para que los automóviles entren en la ciudad y esas cosas, pues los almacenes también van a cambiar la ubicación. Vamos a encontrar este edificio grande que está cerca del Mercado de Alcalde y García, que es una distribuidora de café, un edificio enorme donde ahí ya llegaban las cadenas de café, igual que hicieron otros estudios. Por ejemplo, el Mercado de Alcalde y García en su momento funcionó para que ahí se recibieran y se distribuieran los productos agrarios, incluso hasta hubo una serie de construcciones, la central nacional campesina, el Mercado, y eso buscaba que ya todos, al menos lo agrícola o al menos lo de la parte de la liga de la ciudad. La comunidad sagrada de la ciudad. Las campesinas se concentran en el mercado de San José. O sea, lo que pasa cuando se va a este centro ferroviario, los almacenes y todo también van cambiando. Se van poniendo sobre las cadenas. Todo lo que es incumbración está viendo, los almacenes, va a ser la carretera la que va a ser ahora la depositaria de todas estas cadenas. Y es lo que nos ha tocado ver. Antes veíamos sobre la carretera México y de hecho hoy en día todavía lo estamos viendo, porque en las mismas carreteras están los almacenes. Porque ya cambia la estructura, cambian los distorsiones de los espacios. Entonces, no digamos que con eso viene una crisis, sino que simplemente se redistribuyó. Se redistribuyó de otra manera, pero no paró en nada las cosas. Porque, y es que esta es la cosa que un poquito tenemos que ejercitar, de que al mismo tiempo de que esta estación se está abandonando y se está desmantelando este centro ferroviario, es porque ya había avenidas, ya había camionetas entrando en el centro de la ciudad y ya el automóvil era una realidad más que presente sobre la ciudad. El fin del centro ferroviario es porque de verdad ya no la va a pasar más. Ya no la va a pasar más porque ya todo lo había sustituido el automóvil. Por allá atrás. En una de las fotografías que nos comparte, las estructuras que están allí abajo del espacios. Ah, del espacios de la ayuntamiento. Ah, bien. ¿Quién se la robó? No, no, no. ¿Quién se la robó? Hace 40 años. En agosto del... Agosto del 79, la agrega. No, no, no. Armando, esa boleta. Sí, esa, esa... Cuando se hicieron esas... No, se completó las actitudes, ¿no? Comparte, ahí comparte. Comparte. A ver, a ver. No, no, no. No, no, no pasa nada. Allá atrás. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, sobre este edificio de la Secretaría de Relaciones, estaban estas cuatro virtudes y se van a poner en la parte más alta del edificio. El edificio no terminó siendo la Secretaría de Relaciones, abandonó el proyecto y dijeron que vamos a hacer todas las estructuras, ya que esto ya no fue. Entonces, hubo quien pidió las estructuras que se llegaran a Jalapa, pero entre el que se abandonó el proyecto de la Secretaría y todo eso, tres estructuras fueron a dar a Jalapa y otra más cuadra, que todavía está ahí, la original, en el bosque de Chapultepec. La que tenemos aquí agregada hoy en día es una copia. Estas tres son las originales, las que estaban sobre el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la cuarta, que sí existía en su momento, ya antes de venirse a esta Jalapa ya había sido dispuesta en una fuente de papel de Chapultepec. Lo que hoy en día tenemos como cuarta no es la original, sino es la copia, y se hizo para completar el cuadro de la Secretaría de Relaciones, ¿no? ¿Tiene el escultor por ahí? Enrique Guerra, ¿no? Enrique Guerra, ¿no? Enrique Guerra, ¿no? Enrique Guerra, ¿no? Jalapeña, parece, ¿no? Pues, perdón, aquí primero y después. A lo mejor es otro tema, pero el caso... Sí, bueno, el caso... En los mercados, por ejemplo, me llaman mucho la atención que siendo Jalapa, como tan... ...cosmopolita, como llega tanta gente, ¿por qué no hay un mercado gastronómico importante, hasta la fecha, ¿no? No tenemos un centro gastronómico importante que resalte como la gastronomía de la región, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo del... Eso es bien interesante. Primero porque creo que la cuestión gastronómica en esta zona siempre ha sido de mucho... ...de mucho intercambio. Y creo que no se le ha dado valor. Pero si alguien tiene la cocina aquí, es que es muy común con la región. Es una comida muy regional. Es una comida que se comparte no solamente con lo que se come aquí, sino con lo que se come en chico, con lo que se come en 4C, con lo que se come en otros lados. Entonces, pero, esto es una buena pregunta, ¿por qué no lo hemos resaltado de esa manera? Yo creo que al final, al final, en su momento, en su época, yo creo que se disfrutaba, pero no se pensaba así con ese valor. Ah, caray, que no se estoy comiendo, ¿no? Simplemente, ah, bonito el cine de río, oí, 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 oí. El chingado, el chingado, el chingado, el chingado, el chingado, el chingado, ¿no? Son cosas que, que, que eso habría que ir a dar a veces rascar en ese momento. Pero lo que sí te puedo decir es que muchas de estas respuestas que hay de, digamos, que nos comienzas de aquí... Sí tienen sus referencias históricas. Igual el arraigo histórico. Muchas veces el arraigo histórico no equivale a valorizar algo. Muchas veces el arraigo histórico hace que... Está tan presente, que ni siquiera le damos importancia. Y ya está. No se piensa. Está ya dando. Por ejemplo, ahí, y ahí te puedo decir que... Hay un informe, este militar que... ¿Se acuerdan del militar que les conté que estaba... Este mismo militar hoy día hizo un informe sobre la cadencia de tierras de Coatepec. Y estaba diciendo en el informe que los de Coatepec... La gente de Coatepec sería, sería más dinero con la producción de maíz. Y él lo pone ahí. Pero estos condenados, cada vez que el maíz está tierno, lo cortan para hacer su filatorio. Entonces, estamos hablando que desde esas épocas ya está el filatorio bien presente en las personas. Que saben que lo que se necesita para un filatorio es un maíz tiernico. Entonces, no le importa igual nada. No, tú córtate, digamos. Lo que importa es el filatorio de ahorita. Entonces, tenemos una evidencia donde... Entonces, ¿qué importancia es el filatorio que siempre lo hemos comido? No, pero es precisamente el efecto de esta honda presencia histórica. Muchas veces pensamos que la presencia histórica va a catapultar el valor de las cosas. Pero otras veces la presencia histórica lo que hace es... Y parece que la otra se ha interesado ahí, ¿no? Esas son las cosas. Y ahí, ¿por qué vamos a ver que la mujer, ojalá, para la cultura gastronómica, no ha sido tan resaltada? Esto es algo que te puedo decir personalmente, porque tal vez ya esta comunidad está tan arraigada que ya no se piensa. Pero en los mercados, ¿no? Véanlo, en los mercados, pues. Ya, sí, ahí está. Son las cosas. Fue acá otra vez. La idea de modernización en Palazzo hicieron algunas arraigraciones. Ah, claro que sí. Mendoza, ¿no? Es que eso es un debate. Este es el gran debate. Si bien muchas estructuras antiguas se convirtieron en construcciones modernas, en construcciones de una época muy específica, pues en cierta manera ya tienen también su arraigo. En cierta manera ya tienen también su arraigo y ya están dentro del imaginario de muchas personas. La cuestión aquí es que ya no tenemos que dar una tarea de empezar a identificar cuáles son los elementos que tienen que resguardar y cuáles tienen que tener... Hay que hacer un análisis muy bien de toda esta estructura, de todas estas estructuras y de todas estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, el edificio Estela que está en la esquina de... ¿Cómo se llama? Caragoza. Caragoza. Y mi primo verdad, pues uno lo ve desde allá muy común porque están en farmacias y están todas estas cosas. Pero uno lo ve desde el éxito, de uno, ¡ay! Debió vencido el edificio en su época, ¿no? Y que incluso a veces hasta resuelve ciertas cosas de movilidad porque muchos de nosotros hemos agarrado el patín interno para no volar por la esquina, ¿no? Entonces, y esto lo sentimos cómodo, lo sentimos bien. Ah, caray, ya libre, ya no me vuelvo a acá, ya me vuelvo a aquí, pero más rápido. Porque eso necesita acorde a nuestra época. Entonces... Pero hoy en día, ¿qué es la cuestión que tenemos que hacer? Es empezar a identificar estos patrimonios y es empezar a crear o hacer respetar las normas para que estos patrimonios luzcan. Porque, por ejemplo, el edificio espera no dice tanto por la cantidad de publicidad ni de cosas que tiene. Todas estas cosas que tiene ahí, ¿no? En un jardín, ¿no? En un edificio, todo lo que... Lo que está... Don Dito es una farmacias que está lleno de todo de agujos, así, todo eso. Lo que buscamos evitar cuando entramos por ese pasillito. Entonces, son esas cosas que tenemos que ver, hacer respetar los cuestiones, los reglamentos. Por ejemplo, para que la publicidad no tiene sordo a estos edificios. Esos edificios... Luzcan como en su momento... 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 que ha convenido a los gobiernos, porque como no están protegidos por un documento municipal, que es un reglamento, el señor de Lina y la de Veracruz se respagan en que nosotros decidimos y tomaron la decisión porque la dictamen que no tenemos. Entonces, nos han mostrado que hay muchos edificios en la calle de la primera de Revolución, hay los edificios de la Fiquetio Bravo, que es el autor de la segunda parte del edificio de Palacio de Gobierno, que es la tercera parte, que es el puente, que es el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente y la casa que está en la esquina de Hidalgo, bajando Hidalgo, la casa de los Rojas, que fue, se lamentaron la ropa o algo así, esas son cachas que vienen de calidad y noventas, y muchísimas otras que no están protegidas. Son cosas, ¿no? Desgraciadamente, si ven... ...por ejemplo, también podemos... ...con la que contamos con ella. ...pero también, por ejemplo, Alina se ha explicado montones de servicios, ...todas las producciones de la entidad de Alina, desde la configuración de un concepto nacional de las instituciones de la Corte. Cuando se establece el Conaculta... ...el INA, si antes podía intervenir de una manera, ya no lo puede hacer. ...porque no solamente son con esas instituciones que necesitaron las instituciones, sino también porque poco a poco, y esto fue alimentado por empresas privadas. Es privada. Esa es la cosa, ¿no? En estos momentos, cuando se construye esta jalapa, y personas privadas, decimos que es, ya no lo existía, sino un edificio de cinco pisos, no había reglamentos que se los impedieran. Cuando empezaron a haber reglamentos que se los impedían, muchos privados usaban la manera de pillar abajo. ...reglamentos para que esa dinámica no va a ser... ...estas son las cosas que venimos a rastrear. ...no lo dice aquí, pero eso requiere un compromiso de autoridades y también de... ...ver cómo podemos... ...la llaga. ...el reglamento que se ha aprobado por el camino. Yo lo he hablado con la... ...y no la cuarta, que era la presidencia de la Comisión de Cultura. No sé, muy entró, pero... ...por qué no quiso reglamento. Bueno, desde el 96... ...estas son las dos y tres años. Entonces yo creo que si hay una conciencia y un resultado de este punto, sería... ...sería estupendo... ...que tuviera una carta que respaldara la propia... ...yo cuando le digo al alcalde... ...hay un problema que se manifiesta en la ciudad... ...y montones... ...me dice... ...que los vecinos que hagan una carta... ...hoy con Juan, en el que estuvo trabajando el proyecto de los autos... ...hicimos para... ...saben dónde se debilitaban los autos... ...y que en ese tanto tenían... ...oche, sí, lo que hace es que la ciudadanía se ha reforzado... ...que manden la carta a la Comisión. Entonces yo creo que en este punto, como pasó pues en los puestos que se quedaron aquí en Pantoso... ...una comisión que se presentó al alcalde... ...seis otros grupos que presentamos el problema del pacto Juárez... ...para que se pongan en el sistema de espacio de los autos... ...para que se pongan en el sistema de espacio de los autos... ...el interno no es necesitar web, sino que es un reglamento que también lleva a los autos... ...a la gente... ...sí, es cosa de organizarse... ...porque tenemos correos, ahí podemos ver de qué manera... ...lagramos este documento y por medio del correo lo podemos convocar... ...que les va a poner ahí con su poderosa firma... ...y empezar a dejar estos restos... ...estos documentos que les voy a decir... ...a lo mejor podemos pensar... ...ah, es que nos sirve de nada... ...que no nos va a hacer... ...no nos van a hacer caso, ¿no? ...podríamos pensar eso, pero ojo... ...a lo mejor en un futuro hay un historiador... ...a futuro, muy a futuro... ...y a lo mejor en un historiador se interesa... ...ah, caray, por qué los carácteres fueron cambiados... ...terminaron por desfiler hasta el estadio... ...y de repente se van a meter al artigo a ver ahí documentos... ...si se va a encontrar su papel firmado... ...no, es que no se lo han hecho... ...hubo resistencia... ...hubo gente que no estaba de acuerdo... ...entonces, cuando ustedes estén... ...bueno, yo no estoy bien para decirles lo que tienen que hacer... ...pero, siempre que tengan estas oportunidades institucionales... ...para alejarles esto... ...tengan en cuenta que este papel va a activarse... ...y que esperemos que sobreviva cuando hay... ...hay reglamentos nuevos de archivos... ...entonces, ustedes tienen esperanza que esto se va a conformar... ...y es parte que va a hacer historia después... ...y antes, por ejemplo, pasa con lo del... ...pasa con eventos muy recientes... ...la cuestión del 61, ¿no? ...y se pensaba que... ...que solamente en México había habido... ...movimientos estudiantiles... ...y lo vimos... ...que era un movimiento muy importante... ...entonces, para los periodistas... ...ah, caray... ...es que no solamente fue allá... ...fue acá... ...y acá siguen sus matices... ...pero los matices no nos entregaríamos... ...seguiría un papel firmado... ...por los estudiantes... ...que estaban pidiendo el derecho... ...para manifestarse... ...y que ahorita están... ...y que ahorita están... ...y la historia... ...y la historia... ...son esas cositas... ...yo les digo... ...a lo mejor ya nos pueden sacar... ...el sentimiento... ...y decimos... ...y acabamos... ...y acabamos con todo el mal... ...no... ...la firmamos... ...la firmamos... ...la firmamos... ...algo bien... ...de calidad... ...se firma... ...y se entrega... ...y eso va a ser una muestra... ...cípica... ...una muestra... ...esta preocupación... ...que tenemos... ...en el 80... ...el 85... ...tuvimos el testimonio... ...del... ...pantío... ...el 5 de febrero... ...que nos organizábamos... ...todo... ...y no se demolió... ...exactamente... ...o sea... ...es que al final... ...es que también... ...tenemos antecedentes... ...de que esta organización... ...sirve... ...de que... ...de que... ...hoy en día... ...con todo lo que... ...no tenemos... ...un hotel construido... ...el 25... ...no... ...que es lo que se buscaba... ...el inicio... ...organizó la gente... Que hay cosas por mejorar, claro, pero ya no se derrumbó la construcción, ¿no? Entonces, en esas cosas nosotros podemos ver también. Entonces, ¿por ahí otra pregunta? Allá hasta el fondo. ¿Son 10 valles o 4 valles? Yo digo que son ninguno. Es el pueblo que se formó en el siglo XVI. Cuando estamos hablando de los llamados barrios, en el siglo XVI no hay documentos que nos enseñan en su existencia. Documentos que nos enseñan en su existencia. No hay referencias documentales que nos apunten a eso. Hay un libro de 25 pesos. Momento, por allá había otra. ¿A dónde? Y, este, creemos que no tenemos una fecha, un grato de inspiración de la ciudad. Perfecto. Yo creo que sí tenemos que partir de un acontecimiento o de algo que justamente hace que Jalapa sea lo que juega. Y creo que sí tenemos un acontecimiento a partir justamente del llegado de los españoles y este encuentro que tenemos aquí. Creo que justamente Jalapa se hace un momento. Y que tenemos que tener, y es muy claro como eso, porque al momento somos muy nostálgicos y queremos, y queremos parte de él, ¿no? Pero sí tenemos que tener esa parte de, a partir de ese momento, como es esto, ¿no? Y como lo bien decía, es una de las clases particulares. Para mí estamos en una de las más, la ciudad. Jalapa fue una gran situación, ¿no? Y que se ha ido a un paso de los años. Es una de las comunidades históricas que nos han ido dando esa parte de identidad y esa parte que también se ha tenido en pertenencia. Porque justamente los que somos de aquí y están llegando, también se van adaptando de parte de la, bueno, en esa parte histórica, ¿no? Pero creo que sí tenemos que partir de ahí, de tener una idea de que, bueno, no somos, no tenemos barrios, no somos... Pero sí tenemos un inicio de esta nueva ciudad o de Jalapa, ¿no? Y tendríamos que poner de ahí una... Y como, y como, y como fecha, yo podría sugerir 20 y 20. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué es cuando se establece con 20 caminos? Para terminar, nada más para terminar los de los años que se presentaron atrás... ¡Ay, ya está ni modo! ¡Ay, ya está ni modo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! Un pueblito, era un pueblito que estaba creciendo de diversas formas. Y una de las cosas que era el monstruo, vamos a volver a este maquita aquí. Que tanto, que tanto, que tanto, aquí está el área donde está la iglesia de San José. Para finales del siglo XVIII, esto era periférico. Era la orilla del pueblo, era donde ya no había nada. A partir de San José ya no había nada. Unas patitas, unas otras casitas, ya no había nada. Ojo, en este mapa, en este mapa, el califón debería de estar aquí. Ojo, con todas las precauciones que hay que tener en el mapa, pero el mapa no nos está indicando que este califón es una realidad. Este califón se hizo después. Y una de las cosas que vimos en los documentos notariales es precisamente que el califón se va haciendo entre 1770 y 1780. Ahí se va a formar el califón. Y en los documentos notariales ya aparece como callejón de San José de San Pablo. ¿No? Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda de un muchacho llamado... ¿Cómo? Cosme de Tawá. Estaba ya echando novio, que no era la chica, de una familia de trans. Una familia de alcurso. Y de repente pasó un borrachito. Ya volviendo. Y de repente pasó un borrachito que triste por haber perdido el amor, sintió coraje por estos dos tórteros y decidió ahí venir a corte. Y la chica en lugar de sanar la herida, de cómo se la cerramos, hablando de un médico, y se le dijo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso nos dice la leyenda. Ojo. Ojo. ¿Ya está haciendo la leyenda? ¿Está con la voz para allá? ¿Está con la voz para allá? ¿Está con la voz para allá? Ojo, ahí hay cosas en la leyenda que hay que hay que hacer. ¿Puedo continuar con estas condiciones? Una, dice, bueno, primero vamos al nombre. Entonces, ahora lo encuentro en ningún registro de la ciudad. Puede ser que no esté. Claro, es una posibilidad. Después, dice que la chica era de una familia de abuelengo. Pero, ¿qué familia de abuelengo? 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 Ninguna familia de abuelengo. Este es el lugar para clases populares. Este es el lugar para... Este, les pido, para cascas, para indígenas. Ningún español vivía en esta zona. Bueno, ningún español europeo. Porque todos ellos se concentraron en el centro de la población. Entonces, bueno, es una periferia donde no puede haber. Entonces, nos queda la duda. Entonces, ¿por qué existen cantores? ¿No? Queda esa duda muy fuerte. Yo lo que... Alcanzo a perder. Y esto es un... Esto es un acercamiento de mi parte. Y dicen, me está muy bajo. Es que me la culpa a mí. Pero yo creo que va más, 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 más en función de la pendiente que hay al finalizar el californio. Hoy en día, donde se encuentra el californio y está para la pendiente que hay unos escalones. Esos cíceros. Antes del siglo XIX existían esos californios. Hay fotografías del californio. Donde se muestran estas subiotas en escalones. Que, en la época de un día, podría representar un serio peligro, ¿no? De hecho, todavía se sigue resbalando, ¿no? Entonces, puede ser que el sexista en pareja sea más que nada una expresión popular. De que no te vayas a caer, ten cuidado, y que te vaya bien al momento de que pases, esa pared, ¿no? Es una expresión popular. También. También, también. Es una expresión popular, ¿no? Pero, igual, va ligada con esta, con esta condición que antes tiene que al finalizar. Pero no puede ligarse a esta línea, por las personas que lo están diciendo, ¿no? A ver, ya la próxima. Ya, ya, con esto, bueno. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar el último aplauso, ya que no, muchas gracias, para Pablo. Gracias. 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 sesiones, les va a ser menos de una hora en leer un libro que también es nombre de regalo del alcalde, la otra es el de Jalapa tienen que ver las tres sesiones que están viviendo para darles un certificado de constancia firmadas por Paula, firmadas por una servidora y la reconocimiento del alcalde a las personas que se le pidieron las que no cumplieron las tres las tres sesiones y entonces vamos a entregar porque esto es un regalo a través de la Secretaría del Ayuntamiento y de visiones y publicaciones y nos hicimos una firma de recepción para poder pesquearlos porque primero la encargada de esa área me dijo que están 25 pesos estoy pidiendo para pesquearlos a quienes tuvo las tres sesiones bueno, en las tres sesiones mínimas tres sesiones entonces, bueno, pues con mucho aprecio de parte de Pablo de parte del personal de Mielsa de parte mía y por supuesto, bueno el reconocimiento del doctor Rodríguez Hipólito a su estupenda participación y asistencia a este segundo curso de historia de Jalapa que como ven es parte de otra historia la dedicación es gratis antes de empezar a nombrar antes de empezar a nombrar sí quiero agradecer mucho a Juan quiero agradecer a ¿cómo se llama? a Rebeca a todo el personal del museo a Katy a Claudia a Alejandra a todo el personal que nos ha echado la mano para el café para que el sonido esté aquí para que un ventiladorcito evite que yo me evapore en este foro sin su ayuda este curso no pudo haber sido realizado las condiciones más óptimas así que desgracias y bueno vamos a empezar a nombrar y quiero que pase Blanca Graciela González Hernández y le damos su aplauso vaya que aguantó hay que firmar un curso de recibo luego te mandan la factura claro y no son firmados por el alcalde vinieron la confesión a Pablo César López Romero vamos encima de que vinieron es bueno que vinieron que no no, la del alcalde viene bueno la del alcalde viene la del alcalde de blanco ahorita me voy a poner una besita por si alguien quiere alguna dedicatoria esta es gratis la dedicatoria este ahora va Elías Carracas Martínez por favor para tener el día bravo ahora Tomás y el equipo González y el equipo González Sochizia Tomás por favor los documentos hay que firmar ahí ya quedaron tomados Teodoro Alanda Valencia Daniel muchas gracias por la invitación hay que firmar a la invitación paso, paso como vean dijo Pablo la agenda Daniel Daniel Juan García por favor Fernando Daniel Siguiente ¡Gracias! 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 Listo. Seguimos con... ...de la primera generación, ¿no? De la primera generación del público. Ahí vamos, ahí vamos poco. Poco a poco, poco a poco. Roberto Llerena, adelante. ¡Gracias! 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 Seguimos con... Ángel Rafael Martínez Alarcón. También viene la primera generación. Por cierto, él grabó... El primer curso está en YouTube, ¿eh? ¡Gracias! Todos los meses ustedes escriben el recorrido. ¡Gracias! 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 A la dos, a la dos. Marta Parra Torres, por favor. No viene. Adriana Cortés Guzmán. Adriana Cortés Guzmán. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está hasta atrás! ¡Está hasta atrás! Cámara 1, Cámara 3, Cámara 2, 2, 3, 4. A Tiri Pérez, adelante a Tiri por favor. Aplausos, aplausos. Aplausos. Cámara 2, 2, 3, 4. Aplausos, aplausos. Lourdes, Juárez, Segura. Muchas gracias Lourdes, a Tiri Pérez, 2, 3, 4. ¿Es cierto el grupo de WhatsApp? No, 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 no. Círenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram. Y bueno, ahí estamos publicando todas las conferencias, y bueno, los que gusten también son las exposiciones que tenemos. Encontramos con vehículos. Vamos con ustedes, nos traemos los donde estamos sin ningún gusto. Y bueno, viene uno de los estudiantes. ...de esta exposición, si les interesa, es el final recorrido, y bueno, puede ser para escuelas, empresas. Tenemos un nuevo ejercicio que comienza Juan, que es el servicio de visitas diarias personalizadas con su enfoque de adicto, gracias a la disposición del ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana. En particular el comandante, que es el director de la oficina de Seguridad Ciudadana, que el conocimiento nos ayuda a estar en el tema de ellos, entonces apoyan ellos ese recorrido de los niños que viven en Venezuela, de los viejitos que tenemos que vivir, con estas camionetas van de 18 plazas, que tienen un entrenamiento inmaltado, que identifica que es para el museo, una visita programada, y el transporte. Entonces, si ustedes tienen un grupo que quieren que vengan al museo, como estaba comentando también Juan, pues es nada más de hablar por teléfono al museo, apartar fecha. Tenemos los miércoles, el servicio, ahorita ya aumentó el número de camionetas, son dos camionetas nuevecitas, y yo creo que he llegado por algún programa federal para movilidad de todos los que hacen en el interior de este programa. Ema Hernández ¡Bravo! Edgar Leopoldo Gómez González, Fabián Castro, Adelante Fabián, ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias.